Vamos al próximo encuentro, cabellera contra máscara, haciendo su presentación, el ex, el cubano, Rodrigo García. ¡El número uno! ¡No, no, 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 no! ¡El es el distinguido Fox Power! ¡No, no, 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 no! ¡Tip bientôt! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué… ¡Gracias! 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 ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Fíjense, cabrón! ¡Fíjense, cabrón! ¡Fíjense! 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 ¡Gracias! 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 que no te bombillas a meter en mis asuntos que tu eres un presentado Y lo que tú estás diciendo, yo quiero que tú lo cumplas, porque tú no sirves. Y. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!